¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de La Ruta hacia una Constitución Ecológica que hacemos en conjunto con ONG FIMA, también con El Desconcierto. Soy Francesco Gazzela y los invito a revisar un tema en particular que es muy, muy relevante para la discusión constitucional. Tiene que ver con los derechos de los seres no humanos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tienen que estar los animales, por ejemplo, dentro de una Carta Magna? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Tiene límites? ¿Qué pasa con nuestras tradiciones? Bueno, déjenme decirles que según la escuesta Ipsos de agosto de 2021, 8 de cada 10 personas dice este tema, los legisladores, las legisladoras tienen que tomarlo, tienen que hacer leyes para la protección de los animales. 6 de cada 10 incluso dice, tiene que estar textual en la nueva Constitución. Queremos entender este fenómeno, este proceso, hasta dónde llega, por supuesto aquí, en La Ruta hacia una Constitución Ecológica. Actualmente, los animales no humanos no están considerados ni mencionados en la Constitución, ni siquiera en el artículo 19, número 8, donde se habla del medioambiente. Para protegerlos, vemos que es menester incluirlos en esta nueva Constitución. Incorporar el principio de seres sintientes, reconocer a los animales como seres sintientes hoy día en la Constitución es, sin duda alguna, un avance significativo. Creo, por una parte, que es fundamental, el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, y yo estoy totalmente de acuerdo en que en esa subjetividad tenemos que reconocer cuáles derechos y establecerlos con claridad. Bien, comencemos con nuestro capítulo. Primero, por supuesto, presentando a quienes nos acompañan para poder discutir sobre este tan importante tema. Estamos en conjunto con Camila Ahumada, ella es egresada de Derecho de la Universidad Andrés Bello, diplomada en Ética, Protección y Legislación Animal, coordinadora de Incidencia de la Fundación Vegetarianos Hoy. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también está junto a nosotros Florencia Trujillo, abogada de la Universidad de Chile, asesora en Legislación Animal y Políticas Públicas, y coordinadora jurídica de la Fundación Franz Weber. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que muchos de quienes nos están viendo por las pantallas del desconcierto están muy felices de que estemos justamente hablando de este tema, particularmente también porque creo, siendo un periodista que le hace seguimiento a la convención, que ha tenido menos prensa quizás, que ha tenido menos, una discusión menos pública, a pesar de que por años yo me imagino que ustedes vienen trabajando, por supuesto, en este tema. Pero, ¿qué significa, si pudiéramos decirlo en general, el hecho de que discutamos sobre seres no humanos o animales derechamente, en fin, como ustedes también quieran? ¿Qué significa en profundidad para dar pie a la discusión que queremos tener hoy día? Por favor. Sí. Bueno, Francesco, primero que nada, gracias por la invitación. Esta es una gran oportunidad para hablar de un tema que al día de hoy no le es indiferente a la sociedad. Nosotros estamos presenciando, estamos viviendo un cambio de paradigma cultural en donde los animales no humanos, los animales, tienen un lugar especial en la consideración moral que nosotros tenemos hacia ellos. Yo creo que este es el proceso que hoy día estamos viviendo y que se traduce hoy en día, digamos, en este proceso constituyente. ¿De alguna manera deja de ser de algunos grupos y pasa de ser de todos también la discusión? Efectivamente. O sea, este es el reflejo de lo que ya la sociedad venía pidiendo hace mucho tiempo. Hemos visto el último año una gran discusión respecto a los animales, distintas iniciativas de norma, incluso proyectos de ley que han sido presentados y que después han sido aprobados. Y a la gente le interesa este tema. O sea, se habla ahora del concepto de familia multiespecie, por ejemplo, de los animales como seres sintientes. Y esto es lo que finalmente tenemos que reflejar en la nueva constitución. Y el hecho de que existan tantas iniciativas de norma que hayan sido aprobadas también hasta este momento, es un reflejo de que tenemos como sociedad que incluirlos y justamente representar todo el movimiento que lleva años trabajando por ello a nivel nacional e internacional. De todas maneras. Ahora, ¿viste algunos conceptos que me parecen claves? Los vamos a dejar ahí un ratito. Porque antes me interesa igual que le demos más vuelta a esto de que sea parte de una discusión que tenga que tener la convención. Al margen, si termina no estando la nueva constitución. De hecho, puede terminar siendo rechazada esta nueva constitución. Así que no nos adelantemos tanto. Lo que sí, estamos optimistas, yo sé. Pero lo que sí quiero decir es por qué tiene que ser parte de una discusión constitucional, Florencia, y no, por decirte alguna cuestión distinta, una ordenanza municipal e intentar conquistar todas las comunas. ¿Por qué tiene que ser de tema constitucional? Bueno, esa es una gran pregunta. Porque finalmente es el argumento de peso para que haya un reconocimiento constitucional. ¿En qué sentido? En que hoy en día existen leyes específicas que tratan distintas materias relacionadas con animales. Como la ley de tenencia responsable, conocida como ley Cholito, o también la ley de protección a los animales, o la ley de caza, un nombre no muy feliz. En fin. Pero en el caso de la ley de protección animal y en el caso de la ley Cholito, su tramitación en el Congreso duró 10 años para poder finalmente tener una ley sobre una materia muy puntual. Sin embargo, nuestra relación con los animales es mucho más amplia que dos aspectos o tres aspectos puntuales. Y lo que se requiere es que las instituciones públicas y privadas, pero sobre todo las instituciones del Estado, tengan una especie de directriz para dar adecuada protección a los animales y no esperar a que una ley en 10, 20, 30 o 40 años más pueda proteger tal o cual situación en donde los animales se vean envueltos. Por eso es fundamental. Hay otros países que han hecho lo mismo, incorporando a los animales en el reconocimiento de sus constituciones. ¿Cómo cual? Tenemos el caso de Suiza, tenemos el caso de Alemania. ¿Y qué dice ahí particularmente? En esos casos lo que se hace es reconocer a los animales como sujetos de protección, estableciendo el deber del Estado a través de las instituciones y las leyes, darles una adecuada protección y un trato ético. Perfecto. Ahora, te quería preguntar, Camila, ¿cuál es? Porque Florencia nos dio algunos estatus legales que ya existen y que costaron, pero si uno se preguntara qué es para el Estado, qué es para las leyes, hoy un animal en Chile, por ejemplo. ¿Qué responderías? Si actualmente vemos la normativa, primero nos encontramos con el Código Civil que considera a los animales como bienes muebles semovientes. O sea, lo primero que para nosotros ya debería ser un avance en cuanto a lo civilizatorio, no considera a los animales igual que un mueble, una mesa o una silla. Perdón, ¿es literal que es lo mismo? Los animales son considerados bienes muebles semovientes en el Código Civil, exactamente. Pero si nos vamos a otra normativa, ahí se morigera un poco este concepto que tenemos de los animales, porque tenemos el delito de maltrato animal en el Código Penal, otras normas que ya mencionó Florencia, como la ley de protección animal, la ley de tenencia responsable, que ahí, claro, se le otorgan ciertas diferenciaciones respecto a los animales y el deber de protección, digamos, desde la normativa. Pero claramente, pensando en la jerarquía de las normas, el poder incluirlo en la Constitución, como por ejemplo seres sintientes, nos va a ayudar a modificar todas estas otras normativas que consideran animales como bienes muebles, que pueden ser transables. Pero por lo tanto, el rol del legislador o legisladora en el futuro va a ser clave. O sea, al margen de la victoria alcanzada en términos constitucionales, necesitamos leyes después. Exactamente, de hecho, ya hay proyectos de ley en el Congreso que buscan que los animales ya dejen de ser considerados bienes muebles y también considerados seres sintientes en el Código Civil, cosa que ha pasado en otros códigos civiles como el francés, como el alemán. Entonces, la idea es poder replicar eso acá en Chile, pero no solamente, digamos, a la normativa, porque igual la norma puede cambiar y también podríamos eventualmente retroceder, sino que colocar esta protección y esta calidad de individuos dotados de sensibilidad a nivel constitucional, que es la mayor jerarquía de norma acá en Chile. No, sin duda. Entonces, para que permanezca en el tiempo, que una mayoría circunstancial lo cambie después. Pero, ¿podría pasar algo así? ¿A qué nivel estamos que podríamos retroceder realmente? Bueno, claro que sí, porque el tema cultural es dinámico. Nosotros esperamos siempre seguir evolucionando en un sentido positivo, pero te voy a dar un ejemplo. Hoy día existe una ley de fomento al circo que establece en la norma que el espectáculo circense es con títeres, payasos, malabaristas y animales amaestrados. Esa es la definición legal de espectáculo circense hoy en Chile. Y, sin embargo, desde hace un tiempo a esta fecha, los circos en Chile, de alguna manera, han decidido no utilizar animales en su espectáculo a partir de campañas muy importantes como la de la elefante ramba, etc. Entonces, sin embargo, nada impide que venga un circo del extranjero con un espectáculo de tigres de bengala que atraviesan aros de fuego. Nada impide que eso suceda hoy en Chile. O sea, de hecho, la ley lo protege, lo garantiza. O sea, está definido en el concepto de espectáculo circense. Entonces, tenemos una situación extraña en la que la norma se ha quedado más atrás del avance de la cultura incluso de la misma familia circense chilena. Perfecto. Ahora, dicho todo lo que... Hasta esta parte, ¿cómo hacemos para que lo que aparezca allí el día de mañana en la Constitución no sea letra muerta? Es decir, yo les he dado un ejemplo recién, más bien pequeño, pero importante. Una ordenanza municipal, por ejemplo. Si no tienen la capacidad de fiscalizarlo, no pasa nada un poco con esto. Las leyes que ustedes han comentado también muchas veces han tenido críticas de quién fiscaliza. Municipios pobres no se pueden comparar con los ricos. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pensando en ese caso, las normas que están ahora discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente, muchas que ya fueron aprobadas en su primera etapa en general y que ahora vienen en su posterior etapa en particular, tratan este problema generando un deber estatal y también ideas de ciertos organismos técnicos que deberían hacerse cargo justamente para que no quede letra muerta. O sea, nosotros sabemos que acá hay instituciones que de hecho tienen que velar por los animales y que son insuficientes en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a... Por ejemplo, el mismo SAC tiene muchos problemas SAC en este momento y tampoco considera a todos los animales. Entonces, todas estas propuestas consideran este organismo técnico que puede venir del Estado, que puede ser una subsecretaría, que puede ser... Hay muchas formas en que puede existir este organismo, pero que justamente otorgue este deber, este par de protección y para poder hacer efectivo lo que nosotros podamos colocar en la Constitución. Pero, por lo tanto, vuelvo a lo legal. Es decir, el día de mañana el legislador, legisladora debiera crear una institución al margen de las que ya tenemos, dotar a las que tenemos de algo particular. Estoy pensando también en los recursos, porque esto va a necesitar plata. O sea, la idea, y no solamente está pasando con el tema de los animales, también se piensa en la protección de la naturaleza, sobre todas las normas que se están generando ahora para esta nueva Constitución que queremos que sea ecológica, si o si tiene que contar con organismos técnicos y organismos que además se hagan cargo de lo que nosotros vamos a plantear en esta nueva Constitución, que va a significar también un cargo en la forma de Estado. Por algo se está discutiendo todo eso. La idea es, por supuesto, que estos temas que nosotros vamos a colocar no queden fuera de la discusión o de la agenda de un próximo gobierno, de generar justamente estos organismos. Y claramente mucho de esto va a ser después tarea del Congreso poder generar la norma respectiva. Bien, les quiero dar un dato. Hay seis, justamente, normas, iniciativas, algunas que se juntaron un poco, en fin, pero que fueron discutidas a propósito de los animales o los seres no humanos dentro de esta comisión que tú señalabas. Y en general ha sido parte del debate de la Convención hace buen rato. Insisto con que no ha tenido tanta publicidad, así que es importante que participen junto a nosotros, por supuesto, enviándonos sus mensajes para ver cuáles son las principales dudas a futuro. Dicho eso, muchas de ellas tratan justamente los conceptos que tú nos has entregado hoy día. Seres sintientes, seres dotados de sensibilidad, sujetos de derecho. Bueno, queremos profundizar en eso. Por supuesto, aquí también en La Ruta hacia una nueva constitución. Seguimos con La Ruta hacia una constitución ecológica. Ojo, en breve vamos a estar hablando de un tema tremendamente controversial, que son estas llamadas tradiciones que tenemos en el país, algunas muy populares, casi tanto como el fútbol, pero que a algunos no les gustan tanto. No voy a adelantar nada más para que sea parte justamente de nuestra discusión. Pero ahora quiero entrar en esto que significa, por ejemplo, los conceptos de seres sintientes, sujetos de derechos. Camila, tú lo has ya mencionado. Hagamos pedagogía. ¿Qué significa eso? Sí, mira, ahora justamente en la Convención se están discutiendo dos formas de incluir a los animales. Ambas formas son avanzar de todas formas en cambiar su consideración y este paradigma que tenemos. Una es los animales como seres sintientes y asegurar su protección del Estado y otra es como sujetos de derecho. Ya seres sintientes es reconocer una realidad científica y biológica. Los animales sienten, está comprobado, existen diversas evidencias científicas y neurocientíficas sobre eso y a raíz de eso establecer su deber estatal. Y por otro lado, los animales como sujetos de derecho, que finalmente es incluso querer buscar darle un reconocimiento, como lo han planteado algunas iniciativas que están ahora, de personas no humanas. Entonces, estas son dos grandes diferencias porque, por ejemplo, hasta ahora en ninguna parte del mundo los animales han sido reconocidos como sujetos de derecho. ¿En ninguna parte? No. O sea, hay una norma en Argentina, una norma, claro, específicamente en Entre Ríos, si no me equivoco, pero no significó un mayor cambio para los animales. De hecho, se ve esta contradicción de los animales como sujetos de derecho, pero que siguen siendo igual sujetos de explotación. Ya, entonces, imagínate esta dicotomía de alguien que sea sujeto de derecho, pero aún así de explotación. Entonces, esas son, digamos, las dos grandes diferencias entre ambas formas de poder incluirlos y que, por supuesto, generan mucha controversia en la forma en que lo vamos a hacer y qué va a significar estos conceptos que queremos plenar en la Constitución. Claro, porque que estén en la Constitución tienen que involucrar algo más. ¿Qué sería eso? Para que no sea letra muerta, ¿no? Yo me preocupa mucho eso, en general, el tema constitucional, ¿ah? Pero, ¿qué te pasa a ti, Florencia, con eso? Sí, bueno, yo creo que hay que ver también la experiencia comparada. Si bien es una novedad importante el reconocer en la Constitución la sintiencia de los animales, es decir, que los animales, además de sentir, pueden sufrir, y asimismo también hay propuestas orientadas al reconocimiento de los derechos de los animales, hay que pensar, por ejemplo, en países como España, Austria, Australia también, donde han reconocido respecto de determinadas especies ciertos derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho de los grandes primates a no ser propiedad de nadie, es decir, no tener un gorila en un zoológico, no tener bonobos, chimpancés, orangutanes. Nosotros, los seres humanos, somos parte de la familia de los grandes primates. Entonces, ahí hay un reconocimiento especial. ¿Pero eso está en la Constitución o está en la ley? En leyes, en estos casos. En leyes, en estos casos. Y también se ha reconocido derecho, en esa misma línea, a los grandes cetáceos, digamos, ballenas, delfines, orcas. Tal vez en consideración a cierta capacidad cognitiva, en fin. Sin embargo, es una experiencia muy interesante porque en el caso, por ejemplo, de Argentina, hay fallos de las Cortes de los Tribunales Superiores de Justicia que han obligado a rescatar, digamos, al chimpancé Cecilia de un zoológico para que no sea más exhibido con fines comerciales, no tratado como un elemento recreativo, para ser trasladado por un fallo judicial a un santuario de chimpancés. En razón de esta calidad especial. Entonces, yo espero que en nuestro país alguna vez se pueda dar una situación así. Ahora, para eso es fundamental el reconocimiento de la sintiencia, de que el animal es un individuo que no solamente siente, sino que además puede sufrir. Y nosotros tenemos el deber de tener una consideración moral hacia ellos. Ya, y teniendo eso, ¿qué pasa, por ejemplo? Entremos en lo que es para muchos tremendamente relevante, porque ahí llegan los problemas, en la plata, la industria, el crecimiento. ¿Qué hacemos con la industria ganadera? O sea, la industria ganadera va a seguir existiendo y ha seguido existiendo en cada país que ha incluido a los animales en su constitución. Y en eso hay que ser súper claro. Porque sabemos que de repente se genera esta caricatura frente a las iniciativas que buscan darle ciertos derechos a los animales o protección, ya de acabar con todo. Y no ha pasado en ninguna parte del mundo, pero eso no significa que no tengamos que avanzar en favor de ello. O sea, reconocer su sintiencia ayudaría, por supuesto, a poder generar mejores normas de bienestar animal. A considerar que los animales dentro de todas estas prácticas sufren. Y que hay malas prácticas y que hay que cambiar el trato hacia ellos. Pero, por ejemplo, viéndolo desde la vareda de considerar a los animales como sujetos de derechos, claro que podría pensarse que sería incompatible con ciertas industrias. Porque si no, sería poder reconocerlos como sujetos de derechos, pero aún así te genera esta contradicción de seguir utilizándolo y explotándolo. Por eso es tan importante qué concepto va a llegar finalmente a la constitución para saber cómo vamos a ir avanzando. Igual como decía Florencia, el ideal, por supuesto, es pensar de aquí a unos años más y vamos a seguir avanzando en que los animales tengan otra consideración mucho mayor de la que podemos lograr ahora. Pero también hay que tener en cuenta que esta constitución tiene que reunir y tiene que ser parte, digamos, de la realidad chilena, cultural, social, económica. Y dentro de esos parámetros, considerar la sintiencia de los animales como individuos de toda sensibilidad, sirve para ir avanzando, como te digo, en un mayor bienestar y en una mayor preocupación y consideración frente a todas las formas en que se los utiliza. No, tú tienes razón en términos de la caricatura. Hay algunos que dicen que dentro de poco no podríamos ni siquiera pescar, como diciendo una cosa, para allá vamos. Pero en estricto rigor, de todas maneras, es interesante discutir porque una cosa pueden ser las malas prácticas empresariales o si lo que se hace desde el punto de vista de la industria en general es una mala práctica dentro de lo que significa la moral, la sintiencia, no sé. Ahí sí tiene que haber una definición más concreta, ¿o no? O sea, a ver, definitivamente hay que avanzar en otra consideración de los animales ya por el hecho de ser seres sintientes y sufrir, muchos planteamos que, claro, no deberíamos tampoco comerlo, etc. Por algo, por ejemplo, en mi fundación en la que yo trabajo, nosotros promovemos la alimentación basada en plantas, pero también hay que tener criterios de realidad y entender de que hay que ir a esta sociedad paso a paso. Así como sabemos que en otros países y en Europa se está avanzando con la alimentación basada en plantas, mucho más que acá, en políticas públicas incluso, que no solamente tienen relación con los animales, sino que también con lo que produce la industria, la crisis climática, emisiones de gases de efecto invernadero, de todas formas igual es una industria que existe. Ya acá nosotros en Chile sí tenemos normas, de hecho de la 20.380 vienen todos los decretos en cuanto a bienestar animal en la industria que se incumplen en su gran mayoría y que tienen órganos fiscalizadores que no dan abasto, como el servicio agrícola y ganadero. Entonces, finalmente, generar este principio en la Constitución va a significar que sí o sí tenemos que buscar la forma en que las instituciones sí funcionen, o sea, sí poder ir avanzando por lo menos en su bienestar, porque los animales están ahí, existen, están ahí en la industria. Y de todas formas, igual hablar de educación, o sea, la ley 20.380, por ejemplo, habla de los animales como seres sintientes y en la educación. Y nosotros también queremos avanzar después en la educación sobre la empatía. Pero eso es un proceso no solamente que se tiene que ver ahora en la Constitución, sino que también social y cultural, que va a ser a largo plazo. Perfecto. Florencia. Sí, este tema es muy importante, porque si tú me preguntas si esto afecta a la industria cárnica y de alimentos de origen animal, yo diría, sí, afecta, ¿en qué sentido? En que obliga a generar condiciones de alimentarias bioseguras o de bioseguridad. El producir, no sé si recuerda el caso de Freirina. Claro que sí. Donde se producen son mega industrias, donde no estamos hablando de miles, estamos hablando de cientos de miles, 500.000 animales en una industria, en un lugar, con todo el impacto socioambiental que además eso significa. Hoy también está asociado al tema del nacimiento de pandemias, ese tipo de producción que es la que tiene que cambiar. Y en este caso, se, digamos, converge lo que es bienestar animal con producción sustentable y ecológica. Entonces, tiene que afectar a la industria, pero en un sentido positivo. Pero en qué sentido, más la tarea, de una manera distinta. No tendríamos más casos como Freirina, ninguna localidad tendría que levantarse, porque en ese caso no se levantaron por el amor hacia los cerdos, se levantaron porque no podían respirar. Se tienen que generar condiciones estructurales, institucionales del aparato estatal y también normas regulatorias claras y que además también finalmente favorecen a quienes? A los medianos, pequeños productores, a la agricultura familiar campesina, a la cooperativa. Eso claramente es un beneficio en general para la sociedad, para el medio ambiente y para el bienestar animal. Dicho estos conceptos, no sé si precisamente ellos, pero si imaginamos que le va bien a la convención, en general conquista la aprobación de la ciudadanía y termina siendo respaldada en el plebiscito de salida y hay una norma específica sobre esta materia. ¿Qué debiera decir allí? ¿Qué debiera ser lo principal para ti, Camila, que debiera decir la constitución? Para que nos quede todo súper claro. Que se establezca un deber estatal de protección, el mayor respeto de todos los animales, o sea que incluya no solamente los animales de compañía o los domesticados, que dentro de los domesticados están las vacas, los serviduos de producción, sino que también a los animales salvajes, a los animales liminares, los animales como individuos dotados de sensibilidad, como mínimo, y por supuesto este deber estatal que devenga en una institucionalidad. Para mí eso es lo que no solamente debería estar en este momento, sino que creo que existe un consenso. Y eso es súper importante, pensándolo justamente en la posibilidad de que esto tiene que pasar un plebiscito de salida, de que tenemos que llegar a acuerdos con distintas instituciones. Entonces, ahora en este momento, por lo menos la norma que represento, que es la de la fundación y que nosotros presentamos en Oson Muebles, tiene estos elementos y se complementa, y se puede complementar con otros elementos, como por ejemplo la norma que se presentó respecto a la prohibición de exhibición de los animales, que ahí Florencia puede hablar, pero eso como mínimo, y ahí se le puede ir agregando otros elementos que también podamos llegar a consenso en la sociedad. Perfecto. ¿Y para ti, Florencia? Quiero rescatar lo que dijo Camila recién respecto del consenso. Creo que tiene que ser una norma que concite consensos, que refleje a lo menos los dos tercios, y eso es necesariamente un reconocimiento constitucional de los animales como sujetos de protección, dotados de sintiencia e individualidad, sin distinción de especies, la creación de un organismo autónomo de protección animal, y también dar un margen amplio de acción a la legislación para que a futuro pueda seguir profundizando en el tema de nuestra relación con los animales, porque estamos haciendo una constitución de aquí a 40 años más. Absolutamente, esa es la idea. Ahora, dentro de ese texto, imaginándonos ese texto del día de mañana, evidentemente, me imagino que quienes nos están viendo por las pantallas del desconcierto, también conectados por ONG FIMA, se estarán preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con esas comillas llamadas tradiciones? La más típica en las discusiones del rodeo, pero hay varias más, digámoslo así. Y nos estamos hablando, creo yo, nadie se está imaginando una pelea de perros o de gallos, porque eso ya está al margen total de la legalidad, sino justamente esas de las cuales probablemente muchos hemos participado alguna vez, ir al rodeo, las llamadas gineatadas, carreras de perros también, y quizás cuantas más que uno no conoce, pero que son muy propias de ciertas localidades. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, lo discutimos acá en la Ruta hacia una Constitución Ecológica. Bien, entramos entonces en nuestro tercer y último bloque, pero no menos importante, y de hecho estoy seguro que a ustedes les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de estas llamadas tradiciones, Florencia. Cuando decimos tradiciones, rodeo, tradición y otras más, Camila, ¿qué te pasa a ti con eso? Yo creo que las tradiciones son parte de la cultura, y siempre es importante rescatarlas, valorarlas y cultivarlas. Pero las tradiciones no por ellos son algo petrio, las tradiciones son dinámicas, y también van avanzando con el devenir de los tiempos. Y creo que este es el caso en relación con el trato a los animales. Pero lo que diga la Constitución el día de mañana, ¿va a, de alguna manera, generar que decidamos, no sé de qué forma, pero decidamos finalmente terminar, por ejemplo, con el rodeo? El rodeo es una tradición que se basa en el impacto a los animales. Tú ganas puntos en la medida que impactas en determinadas partes, un impacto físico a los animales. Eso, hoy en día, nuestra legislación no está prohibido. Es algo tolerado socialmente y en nuestra legislación. Pero en 20 o 30 o 40 años más, ¿podemos afirmar lo mismo? ¿Podremos afirmar lo mismo? En 30 o 40 años más, ¿cuál va a ser el conocimiento científico mayor que vamos a tener respecto de los animales? Y la Constitución tiene que ser pensada con esa apertura de mente. Y creo que tenemos que estar preparados para eso. Yo no puedo, a lo mejor, decir, vamos a prohibir el rodeo, aunque personalmente yo no comulgo con ese tipo de tradiciones, pero también entiendo que hay un tema cultural que uno debe respetar. Sin embargo, la Constitución tiene que pensar en una sociedad de aquí al futuro. Entiendo tu punto, pero quiero volver a la pregunta, porque van a haber no pocos que van a pensar que justamente estamos en esta discusión para que no existan más tradiciones como esa. Y la nombro porque en particular es tremendamente popular. Entiendo que hay algunas encuestas que dicen que fútbol, y después no es el tenis, ningún otro deporte, sino es el rodeo lo que más convoca. La verdad no me consta, pero entiendo que así hay algunos datos. ¿Qué crees tú, Camila? ¿Qué va a pasar una vez teniendo la Constitución y siendo muy optimista en lo que voy a decir ahí? Yo creo que también tenemos que ver la otra encuesta, que también consideran que parte de la sociedad no se siente representada con estas actividades. Y eso, ¿qué tiene relación con nuestro tema de que la Constitución tiene que reflejar el avance que tenemos como sociedad, nuestro avance civilizatorio, cómo tratamos a los demás? El hecho de que el poder considerar a los animales como individuos dotados de sensibilidad y asegurar su protección, que eso asuste a quienes utilizan a los animales en estas prácticas, significa que claramente saben que en esas actividades y lo que hay detrás, más allá de una entretención para ellos, sí puede significar un malestar para ese animal. O sea, acá no hay una justificación de alimentación, no hay una justificación de transporte, acá es netamente y puramente entretención. Ya se entiende que hay grupos que por supuesto son su forma de entretención, que son su forma de pasar tiempo, digamos, no sé, con su amigo y todo eso, pero si vemos que estos grupos tienen mucho resquemer con la inclusión de los animales en la Constitución, es porque se tiene la relación entre que considerarlos como individuos dotados de sensibilidad y asegurar su protección es un poco contradictorio con la utilización que se le da en esos términos. Por otro lado, ser súper clara de todas formas de que la Constitución no se van a prohibir estas prácticas, ya así como no ha pasado en la normativa. O sea, históricamente en el Movimiento por los Derechos a los Animales se han presentado normas que buscan la prohibición del rodeo y así ha pasado, que se han rechazado y que ha sido una tremenda discusión. O sea, la Constitución no puede ser prohibitiva en ese sentido, pero así como tampoco. ¿Pero por qué no? Porque primero no es algo que sea de consenso en este momento, creo yo, y segundo porque para mí... ¿No conseguiría los dos tercios, crees tú? Yo creo que no, porque también por mucho de que hayan personas que tengan sensibilidad, de todas formas igual quizás están representando ciertos sectores en donde hay gente que realiza estas prácticas. Pero más allá de eso, yo creo que esto es materia de ley. Ya, o sea, netamente la prohibición es materia de ley, así como tampoco en la Constitución deberíamos blindar esta actividad como lo intentaron ciertos grupos que presentaron iniciativas populares de normas respecto a, claro, la consideración de los animales, pero excluir, digamos, o poder proteger todas estas actividades tradicionales y de los pueblos del escenario. No alcanzaron a juntar las firmas ni siquiera, digamos. Sí, de hecho dos sí juntaron las firmas, el tema es que no pasaron a la Comisión de Medio Ambiente. Pueden ahora, de todas formas, ser indicaciones. Ahora, me parece súper importante lo que estamos diciendo hasta ahora. Entonces, no se va a prohibir ninguna de estas actividades, llamémoslas ahora, y tampoco debieran ser parte de la Constitución misma, sino de la ley. Es decir, ¿esta Constitución podría motivar al legislador a justamente decir de una vez por todas que se prohíben estas actividades? ¿Podría llegar a ocurrir eso? La Constitución lo que tiene que generar son principios, principios de no crueldad, de trato ético, de consideración moral hacia los animales. Y en este contexto, o principios constitucionales, tiene que haber un mandato al legislador y a las instituciones de la Administración del Estado para aplicar estos principios. Y, por supuesto, dependerá del momento cultural que esté viviendo la sociedad si considera, de acuerdo al conocimiento científico y las máximas de experiencia, si considera que tal o cual práctica constituye o no maltrato animal o es atentatoria o no contra el bienestar animal. Lo que ocurre hoy día es lo siguiente. Hoy en día, las leyes de bienestar animal y las instituciones del Estado no pueden fiscalizar ni se aplican las leyes al rodeo. ¿Por qué? Porque el rodeo hoy en día está blindado en el sentido de que no... tiene un estatus supralegal. Es decir, yo no puedo ir hoy día al Servicio Agrícola y Ganadero y decirle mire, en tal actividad de rodeo le están aplicando la picana eléctrica al novillo, le están quebrando la cola para levantarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la misma ley ha dejado al rodeo blindado, de tal manera que no se le puede fiscalizar, porque es el rodeo el que se regula a sí mismo, se fiscaliza a sí mismo y se sanciona a sí mismo. Es algo realmente opuesto a un Estado de Derecho. Dice eso la ley, tal cual. La ley dice, la ley de protección a los animales dice, esta ley no se aplicará a actividades deportivas en las que participen animales, tales como el rodeo, los cuales se regirán por sus propios reglamentos. Dicho eso, para entenderlo mejor aún, para bajar el tema, si la nueva constitución es tal cual ya la hemos conversado, esa ley debería cambiar obligatoriamente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque aquí tiene que primar el principio de igualdad ante la ley. Todos tenemos que ser sujetos de fiscalización y de control. No puede haber, o en ese sentido, grupos privilegiados. ¿Qué pasa contigo, Camila, en eso? O sea, sí, considerar lo mismo, claramente la ley se va a tener que adecuar a muchos principios que sean considerados constitucionales, pero si pensamos especialmente en lo que tiene que ver con los animales, o sea, avanzar, no solamente, digamos, en la consideración del cambiar su estatus jurídico de bienes muebles, sino que también justamente en este tipo de prácticas. Yo creo que es muy difícil pensar en la prohibición por el mismo hecho de analizar esta misma norma. O sea, la ley 20.380 excluye el rodeo porque políticamente eso resultó, porque así fueron las negociaciones. Entonces hay que pensar también, ¿cómo ahora se compone el próximo Congreso? ¿Será posible en ese Congreso avanzar basándolo en la nueva Constitución? Si es que logra ser aprobada con este principio, y digamos, los animales como individuos dotados de sensibilidad, ¿podrá también modificar las normas y llegar a este nivel de prohibición del rodeo? Es complejo, es complejo de ahora pensarlo porque tiene que ir acompañado a un avance cultural, tiene que ir con muchas medidas intermedias. Pero claramente si esto les causa ruido y los asusta es porque saben que son actividades que no van en la línea de la consideración moral y ética que tenemos que tener ahora con los animales. ¿Cómo avanzamos para acabar con eso? O sea, tiene que ver desde el punto de vista legislativo, cultural, desde el próximo gobierno, desde muchas otras perspectivas más. Pero claramente avanzar, como dice Florencia, en por lo menos que los animales, o sea, que estas prácticas no sean excluidas de la ley 20.380, ya es ir en el camino correcto. Y nos van a quedar muchos años también para seguir trabajando en este tipo de normativas. Sin duda. ¿Qué pasa con los zoológicos, Florencia? Bueno, los zoológicos son una de las tradiciones, digamos. Estamos hablando de tradiciones. ¿Quién no ha ido a un zoológico en su vida? ¿Quién no ha visto elefantes, leones, jirafas, osos en un zoológico? Son animales exóticos que no existen naturalmente en Chile. ¿Cuánto sufre un oso polar en un zoológico en Chile en pleno verano? En Santiago, digamoslo así. ¿Cuáles de las necesidades que tiene un elefante africano son satisfechas en un recinto, en un zoológico en Chile? Porque hablemos de las necesidades propias de la especie, no desde el punto de vista antropocéntrico. O sea, el respetar a los animales sin distinción de especie, y en este caso de fauna silvestre, es fundamental si queremos aprobar una constitución ecológica respetuosa del medio ambiente. Ya, pero voy de nuevo. Perdona que sea majadero. Sí. Pero, ¿se aprueba la nueva constitución, etcétera, etcétera? ¿Se prohíben los zoológicos? Bueno, nosotros como Fundación Franz Weber hicimos una propuesta que fue levantada a través de una constituyente en el sentido de incorporar el principio constitucional de no exhibición de fauna silvestre. En el sentido de que hoy en día la exhibición está entendida como un acto meramente recreativo para dar pie a una transformación gradual que ponga el foco en el rescate y la rehabilitación de la fauna silvestre nativa, que es lo que hoy en día estamos necesitando. Pero, por ejemplo, es que a mí me saltan algunas dudas. ¿Un zoológico privado al cual le vaya bien? Yo sé que están tremendamente afectados por la pandemia, pero imaginémonos uno, yo creo que todos tenemos uno en la cabeza al que le vaya bien. Eso le va bien, comillas, porque alcanza un buen volumen de personas que quieren ir, cobran una entrada, apadrinan incluso algunos animales. Todo eso se va, si se acaba el show, por decirlo de alguna forma. Bien dramática, pero es cierta. ¿Cómo se mantiene entonces después? Lo que pasa es que todas estas transformaciones y principios constitucionales deben implementarse de manera gradual. No puede ser a rajatabla de la noche a la mañana, perjudicando también emprendimientos de las personas. Eso es evidente, tiene que ser gradual. En este caso, te aprovecho de comentar que la alcaldesa de Quilpue nos ha solicitado asesoría para transformar el zoológico de Quilpue. El zoológico que tuvo a la elefanta fría, que tiene tigres de bengala, osos, monos, quiere transformarlo en un zoo 21, es decir, en un zoológico del siglo XXI, que ponga énfasis en el rescate y rehabilitación de la fauna nativa. Para eso, evidentemente, eso no puede significar que de la noche a la mañana se va a deshacer de todos los especímenes exóticos. No podría hacerse, además. Eso significa, en el fondo, una estrategia, una planificación, un paso a paso, que va a demorar varios años. Algunos animales podrán, por lo pronto, destinarse a santuarios, en Brasil o en otros países, que sean destinos apropiados de acuerdo a las necesidades de la especie también. Perfecto, entiendo. Ahora, me detengo un minuto más en el tema de los zoológicos, Camila, porque pensando también en cómo lo hacen otros países, y de ahí hablar de cualquier otro ejemplo, pero tú has mencionado varias veces a Alemania. Muchos van a Berlín también por el gran zoológico que tienen, y tú me dices que allá está el tema constitucional, me imagino que el legal también. Entonces, ¿se transforman o no las sociedades después de que escribimos algo en una nueva constitución? O sea, el cambio de paradigma con los animales afecta, obviamente, a distintas actividades. Si bien las transformaciones que hemos visto de zoológico hasta ahora, el Sodo 21 ha sido Barcelona y Mendoza, y no así, por ejemplo, el de Berlín, si entendemos que ya no existe una justificación ni educativa ni recreacional de que exista lo zoológico, y como comentaba también Florencia, el poder cambiarlos y modificarlos y reconvertirlos no significa acabar de un día para otro. O tenemos incluso el ejemplo de Costa Rica, Costa Rica ya no tiene zoológico. Entonces, es un avance que sí o sí va a tener la sociedad. El tema es cómo lo vamos a hacer y para qué vamos a tener estos centros. O sea, viene desde la visión antropocéntrica de esto es netamente para la diversión del ser humano y para llevar a los niños y que aprendan desde una concepción de tener a los animales encerrados y netamente para mi entretención. O lo estamos haciendo por algo y por un motivo de conservación, por un motivo de hacernos responsables como humanidad, de que ahora estamos causando la sexta edición masiva de especies, de que tenemos que proteger a estos animales, resguardarlos. Entonces, claro, yo entiendo que es complejo pensar en este cambio de paradigma porque los zoológicos son muchos un negocio. Así como hay zoológicos metropolitánicos y dependen del gobierno, también hay otros que son negocios. Y hay que decirlo como tal. Y entonces ahí también tú dices, pero este concepto... Que no significa que maltraten. Pero... Pero finalmente es este fin antropocéntrico de que sea un negocio y que por mucho de que, claro, les afecte la pandemia, porque es un negocio y que finalmente ellos ganan con las entradas, también por otro lado, sigue comprando. Ahora, me imagino que tú piensas que derechamente igual maltratan. Es que la situación en la que están... Por el hecho de ser zoológicos. Yo encuentro que no están en la mejor situación que deberían estar en los animales y que no se condice con el avance que tenemos que tener en términos éticos. Pero claramente es un avance progresivo que se tiene que dar y ver los ejemplos internacionales y partir acá con el zoológico de Quilpue es un tremendo paso. Pero con este cambio de paradigma y alejándonos un poco del antropocentrismo, yo creo que cada vez va a ser más complejo estar viendo y aceptando y avalando que existan estos centros en donde están los animales encerrados, animales que no corresponden acá a este país, a este territorio, netamente por ir a visitarlo y porque ciertas personas puedan meterse plata al bolsillo. Un ejemplo más, más breve porque se nos acaba el tiempo, pero el control de plagas o cuando una especie exótica nos va a invadir, ¿se pueden ver afectadas esas situaciones, esos procedimientos que son muy importantes, de hecho, pensando en distintas industrias o también en la calidad de vida de muchas comunidades? ¿Sí la Constitución pretende proteger en general a las especies no humanas? Bueno, te voy a poner un ejemplo, la legítima defensa y el derecho a la vida. El derecho a la vida es absoluto. ¿Qué pasa con la legítima defensa? Eso es cuando nosotros ponemos dos bienes jurídicos en una balanza y evidentemente hay que guardar equilibrios. En este caso nosotros estamos como sociedad trabajando por una constitución ecológica que respete el medio ambiente, que lo conserve y que conserve los equilibrios ecosistémicos. Evidentemente hay formas y formas. Hoy en día tenemos una ley de caza que tiene normas bastante, digamos, alejadas de lo que hoy en día debe entenderse. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día la ley de caza admite métodos de caza absolutamente crueles e inaceptables, como por ejemplo la utilización del fuego para dar muerte a un animal. Eso está permitido. Es la ley de caza para los animales considerados plagas o dañinos. Entonces, el avance científico en este sentido no se condice con lo que hoy tenemos en nuestra legislación, o mejor dicho, la legislación ha quedado muy atrás del avance científico. Entonces, si queremos hacer control para evitar justamente estos desequilibrios ecológicos, tenemos que actualizar y modernizar nuestra legislación. Y en segundo lugar, también te voy a poner otro ejemplo, que es el tema de los cotos de caza. Los cotos de caza de jabalíes. Muchos de esos jabalíes de cotos de caza instalados en las cercanías de parques nacionales o áreas silvestres protegidas, jabalíes o ciervos que salen de los límites de estos cotos e ingresan a áreas silvestres protegidas generando un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, cuando pensamos en control de especies exóticas, bueno, tenemos que pensar ampliamente. No, absolutamente. Misma pregunta para ti, Camila, y te agrego, ya que se nos acaba el tiempo muy cortito, si el día de mañana en esta nueva constitución, en fin, va también provocar algo en una institución más chiquita, pero re importante, la familia. ¿Va a mandatar también a cualquiera de nosotros que tiene un animal al margen de lo que evidentemente ya está en la ley o alguna ordenanza municipal o el propio criterio, pero nos va a obligar a algo más también? O sea, pensando en las especies introducidas, solamente agregar que esto nos va a llevar, considerando a los animales como individuos dotados de sensibilidad, a buscar métodos de control más éticos y justamente acompañado con la ciencia. Controles biológicos y cosas que ya se están viendo en otros países, por ejemplo, control con peleta ticoceptivo. O sea, verlo de esa forma, porque hasta ahora las formas que se ha intentado controlar, que no son para nada éticas, como comentó Florencia, no han tenido tampoco resultados. Entonces, buscar otras formas sí podría ser mucho más funcional y de acuerdo, por supuesto, a la sensibilidad de los animales sin afectar o también teniendo en cuenta los ecosistemas. Y por otro lado, claro, o sea, considerar a los animales la constitución va a lograr que podamos avanzar mucho más allá de, por ejemplo, la ley de la interés responsable con estos conceptos de la familia multiespecia, de que los animales son parte de nuestra familia, más allá, digamos, solamente de animales de compañía. O sea, por ejemplo, en caso de divorcio, ¿qué pasa con ese animal? ¿Con quién se queda? En este momento, como los animales de todas formas son considerados cosas y bienes, si bien se pueden inscribir, son de una persona, una persona es el propietario de ese animal. Si avanzamos un poquito más allá, considerando al animal parte de una familia multiespecie, claramente podría haber alguna especie de tuición, podría haber una especie de tuición compartida, por ejemplo, podría haber algún tipo de beneficio respecto a la salud de los animales. O sea, es ahora un negocio también multimillonario lo que tiene que ver con los veterinarios, los cuidados veterinarios, porque la gente sí le interesa tener a su animal, sobre todo de compañía, en buenas condiciones, pero existe esta desigualdad de quienes no tienen las condiciones económicas para tener a su animal como corresponde y como también corresponde a esa buena ley de la interés responsable. Entonces, avanzar en esta idea de familia multiespecie, claro que podría ayudar a esta consideración distinta de los animales dentro de nuestra familia y en casos de divorcio, en casos de salud, o sea, podría tener muchas implicancias que claramente se van a ver en la legislación, pero que yo creo que es un reflejo de la sociedad actual. Interesante. ¿Algún comentario allí, Florencia, para cerrar? No, me comparto plenamente esto de avanzar hacia el reconocimiento de la familia multiespecie. Me parece muy interesante. Y la Constitución podría terminar motivando entonces que hagamos cambios legales. Claro, no es que la Constitución en sí misma lo establezca porque ya fue rechazada como moción, aunque puede, claro, hacerse una indicación al respecto, pero sí avanzar en esa línea, digamos, en el reconocimiento de las familias multiespecie y sobre todo en un cambio de paradigma en la relación con los animales. Y esto abarca incluso el mundo de la experimentación, animal. Hoy en día hay experimentación con los animales, pero la misma ciencia ha generado modelos de experimentación libres de crueldad animal. Y es hacia allá donde también debemos avanzar. Entonces, el incorporar estas directrices a nivel constitucional van a afectar positivamente nuestra relación con los animales en todos los aspectos imaginables. Perfecto. Florencia Trujillo, abogada de la Universidad de Chile, asesora de legislación animal y políticas públicas, coordinadora jurídica de la Fundación Franz Weber. Gracias por estar junto a nosotros. Y también Camila Humada, agresada de Derecho de la Universidad Andrés Bello y Plumada en Ética, protección y legislación animal, coordinadora de incidencia de Fundación Vegetariano Soy. También te agradecemos. Le agradecemos a ustedes por vernos como siempre. Envíenos sus comentarios, preguntas, temas que les gustaría tratar. Si les gustó o no les gustó lo que comentamos en este capítulo en particular. Y sigan junto a nosotros porque seguiremos haciendo entre ONG y FEMA, el desconcierto, por supuesto, más temas, más capítulos. Estaremos en la discusión de la convención aquí en la ruta hacia una constitución ecológica. Nosotros cerramos el capítulo siempre aplaudiendo. Así que, chao. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.